¿Qué onda, Arguenderos? Bienvenidos a un nuevo y segundo video del día de hoy, Dominguito, donde la televisión está que arde entre Televisa y TV Azteca, pero independientemente de eso, Arguenderos, con muchísima información de último momento que me urge platicar. Hay que cerrar el fin de Semanuca como Dios manda, con un buen atascón de prójimo. Oigan, Arguenderos, y el que definitivamente está desesperado es Juan Osorio. En repetidas ocasiones les he platicado que el productor de Televisa la está pasando muy mal con los resultados de los Aristemo. Ha tenido una serie de problemas bastante fuertes con su propio equipo, con su propio elenco, incluso con sus protagonistas, aunado a la presión de los ejecutivos de la televisora y a que le cancelaron ya un proyecto, Juan Osorio está desesperado. Pues ahí les va lo que le pidió la semana pasada a los escritores y nadie en el equipo de producción da crédito. Resulta que el buen Juan Osorio, con la intención de que la gente voltee a ver la serie, cueste lo que cueste y acomode el lugar, exigió que en la historia, que de por sí está bastante complicada de creer y aterrizar en la realidad, que los Aristemos se casen. Aunado a esto, aunque usted no lo crea, los Aristemos van a adoptar. Así que Arguenderitos, más ficción y más historias completamente jalada de los pelos, estamos a punto de ver en el canal más importante de México. Oigan Arguenderos, ¿y qué creen? Este chisme está suculento. Si a Televisión Azteca no le faltan huevitos, sobre todo a Javiera La Torre, la próxima semana la televisora de La Jusco estará presentando una serie de reportajes especiales de todas las porquerías que encontraron en los correos electrónicos de Emiliano Salinas. Así que Arguenderitos, la neta es que es una investigación del equipo precisamente de noticias de Javiera La Torre. Me comentan por lo poco que me han platicado que hay fotografías, que hay videos, que hay conversaciones que involucran directamente a este personaje que mientras tanto él está muy quitado de la pena recorriendo el mundo. Ojalá y Javiera La Torre finalmente autorice que toda esta información salga a la luz. Oigan Arguenderitos, y regresemos a Telerrisa. Resulta que la televisora de San Ángel no se quiere quedar atrás en relación con TV Azteca y la boda de Edwin Luna ni Multimiedos Televisión con la boda de Mir Pavón. Resulta que la empresa que trabaja directamente con Patricio Wills el Nero Mero de Televisa tiene la instrucción de armar una boda como en los viejos tiempos y en los años mozos de Televisa. Cuando se casaron Lucero y Mijares cuando se casó Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo o con menos producción y guardando las proporciones cuando se casó Gloria Trevi con Armando Gómez. Y ustedes se imaginan quién es la pareja ideal a la que están buscando convencer ofreciéndoles las mieles de la luna una muy buena lana y renovar el contrato de exclusividad con Televisa por cinco años en caso de aceptar. Pues se trata nada más y nada menos que de la pareja formada por Sebastián Rulli y Ayelic Boyer que dicho sea de paso siempre han mostrado pues una actitud indiferente una falta de compromiso en relación al matrimonio ellos siempre han dicho que así están muy bien pero seguramente con un buen chequezón con una buena exclusividad con una buena renovación e incluso presión los estemos viendo próximamente en el altar eso sí, transmitido por Telerrisa ¡Oigan los ruenderitos! Vámonos ahora a la pantalla de imagen tal parece que a Gusamo Amor fue infame lo persiguen las demandas recientemente Gaby Spanik lo demandó Gusamo Amor fue infame la contrademandó pues hoy viene otro pleito legal para el mero mero de los espectáculos de esta cadena y es que Liliana Riaga, la Chupitos y el empresario de su esposo el mantenido del Tizoc están pensando en demandar a Gusamo Amor fue infame por supuestamente haber filtrado una conversación personal entre él y la comediante donde la comediante asegura a Gusano que aceptó que efectivamente Tizoc quiso envenenar a su hijo quiso matar a su hijo haciendo tejes y manejes con una bruja escaldufa en este momento Liliana Riago dice que eso es una mentira que jamás existió tal conversación que ella nunca confirmó nada mientras que Gusamo Amor fue infame asegura todo lo contrario así que un nuevo pleito legal viene para el conductor de imagen televisión oigan argüinteritos y seguimos nuevamente con Telerrisa un intento más por destronar aventaneando y a Patita Chapoy ustedes saben que a partir de la salida de intrusos que más se tardó en entrar que en salir del aire pues se empezó a mencionar que Televisa va a buscar un nuevo programa de espectáculos que compita nuevamente con Patita van a ser tres productores van a ser tres opciones las que se van a presentar a los ejecutivos y son precisamente ellos los que van a elegir la mejor la primera opción es la que está preparando Alexis Núñez la segunda opción supuestamente la estaría preparando Marrana Rodríguez sin embargo la tercera opción es nada más y nada menos que de un productor de Grupo Fórmula sin embargo ahí les va lo interesante y a qué experimentos quieren meter a conducir a esta emisión ahí les va la tercia en primer lugar a la momia de la radio Maxine Gutzay si no puede con su programa en Grupo Fórmula imagínense competir con la Chapoy en segundo lugar a Mario de la Reguera y en tercer lugar al monstruito hecho persona Alfredo Palacios la neta es que les voy a dar un tip yo le pondría a este programa el silbatazo final háganme lingado favor en qué cabeza cabe que Maxine Gutzay Mario de la Reguera y Alfredo Palacios van a poderle dar en la Mouser aventaneando más bien va a aparecer el programa de hasta las mejores familias región 4 ni hablar oigan Marguenderitos y en las últimas semanas Jesús Ochoa este actor de trayectoria y carrera impecable ha dado muchísimo de qué hablar a partir de que tomó en su control la anda muchas actrices muchas famosas muchas figuras han levantado la voz asegurando que este personaje es muy llevadito se pasa de bromista se pasa de aventado y que incluso las ha llegado a acosar muchas famosas ya levantaron las voces mientras otras no tanto sin embargo TV Notas está preparando una investigación precisamente con artistas que han sufrido acoso de este personaje y se rumor al Wenderitos que hay nombres muy intensos como Laura Flores como Erika Bonfil como la difunta Edith González entre otras figuras que en su momento sufrieron acoso cuando trabajaron con Jesús Ochoa así que sin duda el panorama del actor se va a complicar oigan Wenderitos y hablando precisamente de panoramas complicados esta semana específicamente el martes Israel Jaitovich es citado por Televisa Network a rendir cuentas de la administración del canal Distrito Comedia si acuerdan que hace varias semanas les platiqué que no entendía por qué en el comercial por qué en la convocatoria que están haciendo en Distrito Comedia están ofreciendo un solo premio y muy por debajo a la economía que autorizó Telerrisa pues si eso hace de manera descarada en la pantalla imagínense ustedes lo que no hará detrás de cámaras pues precisamente Televisa Network ya le encontró muchos varios detallitos precisamente en las finanzas en tan solo algunos meses que lleva al frente de este canal así que este martes va a tener que rendir cuentas y a lo mejor hay cambios en la administración ni habla hay argüenderos pues ahora sí ya me ando largando déjenme sus comentarios de todo lo que estuvimos argüendeando ahora sí a descansar eso sí para que duerman rico y sueñen con los angelitos les dejo esta maravillosa postal de parte de Adela Micha los quiero bye